Monterrey Bakery Esta es la mejor opción con los mejores sabores tradicionales de México Te ofrecemos pan 100% fresquecito, horneamos todos los días También te ofrecemos postres como chocoflanes, gelatinas de mosaico, pasteles para toda ocasión No te quedes con las ganas de algo bueno, de buena calidad ¿En dónde más? En Monterrey Bakery, el sabor de México Por favor, haznos un pedido, 404-454-3079 Te invitamos a que conozcas nuestra panadería 10.90 en el Duluth Highway, por supuesto en Lawrenceville, Georgia Haznos tu pedido y en 3 días tenemos tu pastel 404-454-3079 Monterrey Bakery, el sabor de México